Todo rendido a sus pies porque sólo el digno es de recibir la gloria y triunfo entre los pueblos del mundo sus proezas alabar y llamarle a donar poderoso rey que gobiernes en la tierra Dios de la selva tropical de las islas en el mar de la pobreza africana de los pueblos sin mañana de los kurdos y beduinos los que esperan en Alá de los rusos y los chinos los del círculo polar salvador de los hindúes musulmanes y latinos sobre el mundo despliega tu poder salvador de los hindúes musulmanes y latinos sobre el mundo despliega tu poder despliega tu poder de los hindúes musulmanes y latinos suscrito y latinos musulmanes y latinos